Música Se viene guapa, contenta, regreso al 13 Si, la verdad que si, muy contenta después de unos años de no estar acá otra vez con el mismo equipo, con la misma gente un reencuentro precioso con un programa fantástico, que me encantaron los guiones y con un elenco de actrices divinas La historia, nos están contando que es muy profunda está muy buena, que nos podés adelantar vos Si, es una historia bastante original en el sentido de que, digamos incluso yo misma he participado ya de estos programas grupales, de un grupo de mujeres que a diferencia de los otros lo que las une es un hecho de un pasado no muy lejano que todas han sido víctimas de una estafa en un banco de sus ahorros entonces, este hecho es el denominador común de este grupo de mujeres que son muy distintas entre sí, en cuanto a sus características de edad de clase social del mundo que cada una de ellas habita en forma individual lo cual genera entre ellas no siempre muchas empatías si bien este hecho las ha tenido juntas una cantidad de años han llevado a cabo este juicio contra el banco que hay que ver cómo termina y han establecido algún vínculo ya afectivo digamos que la matriz el disparador fue un hecho de este tipo antes no se conocían claro, no son médicas no son abogadas no son compañeras de colegio no es el típico grupo de amigas o de vecinas acá lo que las ha unido es otra cosa ¿Tu personaje puntualmente? y mi personaje es un personaje que ha quedado bastante asustado por algunas cosas que le han sucedido en la vida este hecho a nivel económico le ha cambiado su vida y también afectivamente tiene un pasado que tarda en develarse pero que de alguna manera justifica algunas fobias y algunos comportamientos que tiene y tiene un vínculo el más importante de su vida que lo establece con su hija y ambas tienen problemas con la ira no pueden administrar bien la ira entonces esto les acarrea una serie de problemas en las relaciones en los vínculos en los trabajos y están tratando ambas de superar este problema que tienen lo que hace que por momentos sea muy dramático y también muy gracioso Para vos de ser especial no hablabas de tu hija de ficción que también es tu hija en la realidad Sí, la verdad que es la primera vez que hemos aceptado hacer una ficción juntas además en estos roles de madre e hija el libro nos enamoró los personajes nos encantaron y bueno después de muchas cosas que pasaron que ella también se sintió como con un deseo muy claro de trabajar juntas y lo estamos disfrutando un montón valió la pena ver Te iba a preguntar si lo disfrutan en estos primeros encuentros si lo están disfrutando o hay más nervios No, muchísimo muchísimo lo cual una vez más me deja claro que le tengo que dar la razón que todo este tiempo que esperamos que no aceptamos otras propuestas de este tipo estaba bien porque lo estamos haciendo ahora en un momento en el que lo super disfrutamos Todas las chicas que le hicimos hasta ahora dijeron que era un placer o volver a trabajar con vos o trabajar por primera vez me imagino que para vos también debe ser especial Sí, sí, sí me encanta en realidad yo trabajé con Araceli cuando hicimos amas de casa desde ese momento nos volvimos a trabajar juntas y trabajé con Florencia en Culpables que ella era una niña más niña que ahora todavía y tenía un recuerdo precioso de ambas y muchas ganas de volver a trabajar y con Carla y con Isabel nunca nos habíamos juntado para trabajar y también las admiro mucho me parecen las cuatro actrices preciosas así que estoy muy contenta que la gente y con nosotros no la gente que la gente que tiene que ver que la gente vamos a ver